Hola a todos, bienvenidos a otra versión de las líricas del mal del nuevo código de poesía en el Museo de Arte de Pereira. Tenemos el privilegio de transmitir desde la exposición Indicios de Fuga, una exposición basada en toda la expresión urbana de la región en la que se evidencia realmente el talento y el modo polifacético en el que interactúan nuestros artistas urbanos. Lo que a nosotros nos ocupa son las líricas del mal, las diferentes vertientes de la música urbana y su relación con la poesía ante una sociedad evidentemente corrupta, evidentemente en eclosión. Para esta versión de las líricas del mal del nuevo código de poesía del Museo de Arte de Pereira contaremos con dos artistas, el primero exponente de la poesía, el abogado y poeta Jorge Eduardo Acuña y el segundo tenemos un artista de la comuna Otún, de la comuna oriente de Pereira, tenemos a Smith 13 con su homenaje a los raperos muertos, nos están matando, homenaje a Emel, Lázaro y Boquifrío. Espero disfruten, bienvenidos a las líricas del mal 2. Contradictorio Contradictorio El Smith Rala Perla El de las calles Palabras expresadas de enfermos mentales Una locura que cura falta de realidades Mente a la deriva Lo real es mentira Admiramos el exterior y lo interior Ya no fascina Y yo manteniéndome en las sombras Entre un cigarrillo Una mirada fuerte Pero contradictoria Como hablar de amor en un infierno que marca tu hora Como dices que te gusta Mientras piensas en otra doble cara Y no es mi persona Pero al parecer lo que hoy decura Las palabras no son mi lecho Por eso creo en los hechos No intentes zaparre Con tu cuerpo acecho Y hoy desecho Los malos pensamientos Un coraje va mil por hora Cada vez que tu alma lo implora Hoy estoy sin canto implora Y muerto de sed De aprender Y saber que no se ama Solo con ver En un amor de calles De prostitutas Drogas y amigos de bares La marca tatua en tu pecho Y eso vale Soy de noche Ya marcan las 12 Voy de roche Una sonrisa sarcástica En su cara de fantoche Le pide a Dios Que el diablo con su hermano goce La bendición padre Que hoy hasta mi madre me desconoce La bendición padre Que hoy hasta mi madre me desconoce Y yo Soy contradictorio Amor y odio Y yo Mensaje de Dios Escrito en el purgatorio Y yo Soy contradictorio Amor y odio Y yo Mensaje de Dios Escrito en el purgatorio El Smith Y hoy escribo con algo de odio Lo hago notorio Expreso letras Salidas del laboratorio Escrito de ultratumba Donde la cripta Está abierta Y en tu mente retumba Noche de desespero Donde el diablo Ya anda En las calles parcero Aditos al veneno Que marcan lo obsceno Muchos pendientes De lo ajeno Niñas que bailan Por unos pesos No se se me entienda con eso La oscuridad La muerte Ya marcan su precio En una selva de cemento Engañados Estamos creyendo Que somos el lobo del cuento Ya que a cada fiera Le llega su convento Y en ese evento Yo no miento Pero al parecer Cada quien va dependiendo De su intelecto Gruja un man Así entiende mi dialecto Y yo paso desapercibido Entre sombras Me fumo un cigarrillo Mientras sonrio De ese mundo perdido Ya no más amor Solo sexos y sentido Hay que dolor Y en mi mente percibo La mala energía Mi amigo Hoy yo no cuenta contigo El desespero Marcó tu camino Por eso ríes con histeria Una enfermedad mental Que tu cuerpo envenena Que lance la primera piedra El que esté libre de pecado Y en su espalda No cargue una condena Que lance la primera Y yo Soy contradictorio Amor y odio Y yo Mensaje de Dios Escrito de purgatorio Y yo Soy contradictorio Amor y odio Y yo Mensaje de Dios Escrito de purgatorio El Smith El Smith Voces y silencios Conciencia Mi camino Cada paso Un laberinto Si no sigo Caigo Me levanto Entre canto Testigo Amigo Yo persigo Algo más Que renglones Guiones Salir de esta letra Marcar mis acciones Actuar entre peones Sienta lo que compone Para que otro tome Conciencia y reflexiones Si se supone Que hablamos verdad A quien nos oye Es un mensaje Inspira Como aquel Que aquella letra Le cambió su vida Perdida Entre canto Y bella melodía Somos hip hop Expresando cultura Poetas entre gente Narrando historias de amargura Unas reales Unas sin censura Que la guerreamos No hay duda Este amor perdura Por las horas de cansancio No solo es estar Detrás de un cuaderno Sino trabajo Que comemos Este amor es puro y sincero Pues el poco tiempo que me queda Lo invierto en otro tema nuevo Sin escribir mensaje incoherente Solo frase inteligente Así elevar mi mente Y así al oyente Mostrame como aquel vidente No es solo lo que usted ve Sino lo que se siente Comente con respeto Hacemos cultura Y así salir del gueto La calle represento La calle represento Entre voces y silencios La calle represento Smith 13 Voces y silencios Voces y silencios en un alma agonizante Almas desgarradas una guerra constante Rujido de un ser Intentando no extraviarse En una selva del cemento guiarse Pensamientos oscuros Sin conjuro La ley del embudo Acá nada seguro Lo único La muerte Esto te lo juro Voces en mi interior Y en silencio me consumo Como el humo de un cigarro amargo Como aguantar a quien no usa tus zapatos Tantos años lidiando con esto Y solo tengo fracasos En mi historial Un guerrero que actúa Si sea descalzo Por mi familia lo hago Que esto no sea en vano Llevando un mensaje A lo más alto en el cielo Que lo reproduzca mi hermano Y entone a todos los parceros En lo eterno Entone a los parceros En lo eterno Pues en lo eterno Allá nos vemos Me acompaña mi bafle Y una mente llena de sueños Proyectos Manejando mi intelecto Y afinando mi dialecto Para tener un buen concepto Aunque lo acepto Me gusta hablar más de barrio De las avenidas Donde me he criado Donde me tocó Tómame un café amargo Donde me tocó Ver la muerte de mi hermano De eso yo le hablo El Smith Voces y silencios Desde las calles Para las mismas calles Carta al cielo A lo Lázaro Chao Manfu Guaman Barón 2013 No, no, no Y hoy quiero estar solo Y es que hoy quiero beber Porque hoy quiero estar solo Y es que hoy quiero beber En lo eterno nos vemos Con recuerdo lo vivido Son tantas historias Que hoy no creo Y mucho menos contigo Querido amigo Y hermano del gueto Estas frases hoy Las oirán los del cielo Mantente atento A mamá ese rencor Muera lento Para que lloras En vida no le dieron afecto Por eso ve y da ese beso Ese abrazo que carcome los huesos Que sintamos amor en vida Y no en un cementerio Que esta va En honor a mis parceros Carta para el cielo Recordándote en cada esquina Dando lidia En una avenida Entre sonrisas De esas que cicatrizan De las que no se olvidan De las que te marcan Más que tu adiós Que tu partida Miro lejos Entre letra y melodía De aquellos días Y tristes noches frías Donde caminábamos Guerrero mi niga Es duro recordar tu partida Solo quedan sus buenos consejos Entre letra y melodía De aquellos días Y tristes noches frías Donde caminábamos Aló Lázaro Chao Manfu Carta al cielo Boaman Barón Alejo Y hasta hoy pienso en mi suerte Derroché noches enteras Sin pensar en que dice la gente Actuaba como un demente Y el karma Era evidente De pequeño Un anhelo Al lado de mi hermano Fue mi consuelo Él me enseñó su sueño Llegar a amar a rap Con disciplina y empeño Agradezco y pido respeto Ya que le cantas a Dios Y espero mi lugar en tu reino Un problema serio Ya que andamos sin corazón Como muerto en su cementerio Ojo la rutina Donde solo se ve sexo Y alcohol en las esquinas Perdimos el juicio En un amor de calle Y su fragancia es el peligro En un amor de calle Y su fragancia es el peligro Balazos, balazos Penetran sin perdón Los ocios caídos Poco puedo hacer yo Sicarios a sueldo Que matan sin dolor Dolor que a sus madres Le rompió el corazón Y balazos, balazos Penetran sin perdón Los ocios caídos Poco puedo hacer yo Sicarios a sueldo Que matan sin dolor Dolor que a sus madres Le rompió el corazón Es mi trece Carta al cielo A los láseros Shaman Fu my nigga Soneto 17 Soneto 17 De Héctor Escobar Gutiérrez Son las leyes del mal Las que nos rigen Con su horda de sombras estelares Con fantásticos sueños a millares Hacia otro espacio oscuro nos dirigen Se abren de noche Abstrusas dimensiones Que conducen a extraños universos Donde a su antojo reinan los perversos Hermanos de la sombra Y sus legiones Siempre al acecho están de nuestros sueños Un día lograrán hacerse dueños De este planeta Y de nuestros destinos Esto sabenlo El brujo Y el demente Pero hay El resto de la ingenua gente Recorre a tientas Ásperos caminos Normal Canción Es el mal Es el mal Es el mal Es un niño Al que le han arrebatado El brujete del paraíso Es el mal De la sin razón Y el capricho Es el mal Es el mal Es el mal Del que se revela Contra el hastío Es el mal De la desigualdad Es el mal De la caridad De un mundo Habituado al mal Es el 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 mal De la conveniencia Del propio beneficio Es el mal Del caos Vuelto vicio Es el mal Es el mal Es el mal De los buenos Que eclipsan por venir Es el mal Con sus máscaras Bordeando La ley La ética Y la moral Es el mal Del prejuicio Es el mal Del ridículo Baudelaire El túnel del odio El odio Es el tónel De las pálidas Danaides La venganza Consternada Con brazos Rojos y fuertes Se ha complacido En precipitar En sus tinieblas Vacías Grandes Cubos Colmados De sangre Y de lágrimas De los muertos El demonio Hace hoyos Secretos En esos abismos Procurrían Mil años De sudores Y esfuerzos Aunque ella Lograra Reanimar Sus víctimas Y para oprimirlas Resucitar Sus cuerpos El odio Es un meodo En el fondo De una taberna Que siente Siempre La sed nacer Del licor Y multiplicarse Como la hidra Del herna Mas los bebedores Felices Conocen A su vencedor Y el odio Es consagrado A la suerte Lamentable De no poder jamás Dormirse Bajo la mesa Hoy tenemos a Jorge Eduardo Acuña Poeta Abogado De Medellín Activista Y gestor Cultural Que está fundando Cosas muy interesantes En todo el país Para hablar La verdad Y cantarla Jorge Eduardo Acuña Es de Medellín Es abogado Y poeta Nos va a presentar La casa de odio Y también Los acuerdos Poemas Para que no nos Olvidemos Del gran pacto social Que tenemos En este país Para recordar La verdad En medio De tanta corrupción Y tanta Polarización política Bienvenido Bienvenido Maestro ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Hombre Gracias al museo de arte También por la invitación A todos Pues un gusto Un gusto estar acá Contribuyendo Desde este lirismo Que también tiene mucho De lo rural Y de lo urbano ¿No? Muy contento A lo que vinimos Con esta casa De odio Casa de odio Casa de odio Puerta Entrada En mi vientre El odio Los saludo Hola ¿Qué tal? Tengo hambre Contesta Primer silencio A los exámetros Les robo Las sílabas A las víctimas La palabra Para hacerla mía Al abrir esta puerta Siento El dolor De las manos De las madres Sobre sí Se amontonan Los actuales Acontecimientos Mataron al loco Mataron al loco Capturaron al Michael Allí Mariposas Y moscas La letra Gruesa Del acuerdo Por un punto No cerró la puerta Ni la esperanza Y los puntos De vista Se suspenden En el velorio De las motos Mataron a la negra Mataron a la negra Una 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 garza Sabía desde antes Ellos Volverían Y quemaron Y quemaron al John Y no hubo un pacto Con la vida Para cambiarla Por palma Y en la entrada En la entrada Los gritos son orgánicos Familiares Y obras de arte Que deambulan En las riberas De los pasillos De los caños Que no Olvidan Las mentiras Corredor Comedor Silla Vacía Yo no odio Yo no Odio Le digo Tengo hambre Me replica Tengo hambre Entonces Devoremos juntos Los nevados Tomemos café Con sangre En río Revuelto Me contesta En el segundo silencio El caimán Volvió Al incesante Hábito De comer Botas Y telas Los apóstoles En esta cena No son testigos Ni evangelistas Son los cultivadores De la repetición Inalterable La mapaná Siente Ya Ha vivido esto Dejavú Dejavú ¿Dónde está Your Lady? Dejavú Dejavú En museos de vidrio Guardamos los gritos Y los recuerdos De los bosques Y hablamos Pasito Hablamos Pasito Para no tener La costumbre De morirnos Ay 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 Nos llamaron Con la mirada Para decir adiós Para decir adiós Corredor Y tuango Los helechos Y los hechos Pacto La lluvia La lluvia de peces Ahogando la subienda Ay Mataron al Cauca Mataron al Cauca Sin cambiar el dial Ocupo mi tiempo En las cortinas del pasado Y cuantos murieron En las bananeras Veinte O mil O miles En un billete Ay Lo mataron Los linderos No corresponden A los que orinamos los mojones Y firmamos con cruces Y ponemos los nombres Para ocultar el horror Del olvido Y la tortura Oigan Sordos A los que entregaron los colmillos Los devoran Para incumplir Al rayo de plata Que ilumina Los fusiles Corredor Despensa Los dientes en el paladar Más puertas Abro El vacío Sigo Acá Retoma el odio Tercer silencio El odio De los simulacros El odio De los simulacros Despierta Hambriento De muchachos Hay Y muchachas Hay No desaparece El eco De un llanto E irrumpe Otro Hay La madera Cuida Cuida El archivo De las voces Idas En esta dictadura Los lobos Blancos Se comieron ya las sobras Pactaron que las vacas Miren Como se hacen Las haciendas Corredor Magdalena El embudo que mordemos Nos lo empujaron En un bostezo Hay Qué hacer Con tanto Padre nuestro Se determinan Los veranos Largos Los inviernos Cortos Y los subsidios Para los vecinos Al salmo Al salmo Pregunto Dónde Esconder La esperanza Para tenerla Cuando la necesite Corredor Ventana Odio Odio Me ves Odio Odio Me ves Sí Como a mi hijo El tiempo Cuarto Silencio Lanzo Lanzo Los dados Y los dedos Lanzo Y los dedos Ripo El resultado De la suma De mis duelos Y decreto Y decreto Las mariposas Como un bien Público Las cucarachas Seguirán para el interés privado Garantizando Garantizando La calma A cambio Del recuerdo Veo las mulas Cargar los costales De noticias De noticias Y el cambio De las palabras Por mordazas En la casa En la esquina Tras la ventana En el corredor En el comedor Almorzando Y caliento En aceite Los cucarrones Que anuncian Su visita Lanzo Los dados Y recibo Las cartas Y veintiún días Veintiún líderes En la tierra Del odio Nunca Le ganamos A la casa ¿Dónde están? Los platos Servidos Vacíos Esperando las noticias De las siete Y ahí Lo veo solo Y verlo solo Es una garantía De buen Servicios Y donde la unidad de búsqueda De los desaparecidos Veintiún días Veintiún líderes Nunca le ganamos A la casa Y me purgo de ayahuasca Cancelo las luces del olvido Trato de mirar adelante Para No rodear el golfo Y no cometer El pacto conocido Corredor Escudo Escudo guayanés El baño Esconderá hombres Mujeres Y columnas Hasta que se sane De verdades Y en apariencia Todo es falso Y por eso al baño Llevamos la verdad Llevamos la verdad Como ofrenda Y nadie, nadie, nadie Nadie está ahí Y saber que nadie está ahí Es una verdad de apuños Que olvidamos en los billares La regla de la sed La rompo Con la consigna del hambre Cuando no hay ni que cagar Ay, vida mía Que el viento no apague la vela Y se lleve los susurros De esta selva rota De esta ciudad cansada Que no sana Ni los fósforos Doy una pregunta ¿Cómo estamos? Doy una respuesta Vivos Y bebiendo Voces Aunque se ahumen Las arepas En la carretera Aunque se ahumen Las pieles rojas Aunque se ahumen Los panfletos amenazantes Y las vacinillas frías Y allí Al servicio de las planideras Mis hijos Todos mis hijos Limpios para el lloro Hay Los que hablan mierda Y no la siembra Tienen el odio guardado en la caja En una caja Por eso requiero Una sierra entera de algodón Para sanar Este fuego enfermo Este veneno de ranas Que llevo en la lengua De ríos Y hombres En ciénagas Que se proclaman libres de memoria Para la repetición De las promesas incumplidas De los dientes de la bandera Que nunca han sido más eficientes Que el amor Me escuchas Odio Corredor Biblioteca Poesía Poesía a cerrar los ojos Y que esta mierda no nos duela Bueno Después de haber escuchado Al poeta Nevardo Acuña Con sus acuerdos Y con su casa de odio No exageramos No somos pesimistas En las líricas del mal Estamos haciendo una radiografía lírica De nuestra realidad Estamos frente a grandes acontecimientos Del arte urbano En esta sala César Gaviria Trujillo Del Museo de Arte de Pereira Director Lógicamente la pared de Арteca En la derecha Sánchez Gracias por ver el video.